Indirecto No sabemos si lo acabó No, un hinche juego, bien hinche difícil Yo sí creo que es el juego más difícil de Nintendo No, yo no creo que sea el más difícil Pero es de los más difíciles ¿Tú no crees que sea el más difícil de Nintendo? De Nintendo, ojo, no estoy hablando de los videojuegos A ver, acuérdate de otro más difícil que este Lo que pasa es que no era imposible Contra Contra, si en las 30 días estaba bien Contra Contra está perro, pero Es que, ¿sabes cuál es el problema de Contra? Que Contra sí tiene como una ¿Cómo se llama? Va cambiando de dificultad Empiezas decente, llegas hasta la escena 3, 4 Y ahí empieza bien perro Y este en él, este es de la segunda escena Está bien, aunque vea la tercera escena La de las motos que acabamos de ver Es la escena que todo mundo moría La escena más frustrante de toda la humanidad Puro timing, chavos O sea, puro timing, ese es lo que voy a hacer Para mí es el juego más difícil de la historia de Nintendo Porque lo que necesitaba O sea, no era imposible Nada más que tenías que tener una concentración Bien, bien perra No, tenías que ponerte a hacer esto Y ya Ah, bueno, aparte Si habéis practicado Normalmente estabas igual Es decir Frustrante, es un juego muy, muy, muy difícil Aparte tiene unos guiños bien hermosos Por ejemplo, el de Space In Better Precioso Es muy bonito Y yo después vuelven a salir No me acuerdo Sí, vuelven a salir por ahí Pero los juegos Pero el juego en sí es muy, muy, muy bueno O sea, es tan bueno como difícil Sí, de hecho En 1991 Bueno, publicado por Trials West Que es Rare Bueno, es que sabes por qué publica Con ese nombre De Trials West Porque Rare en ese momento No tenía licencia para publicar juegos de Nintendo Solamente hacía conversiones Por ejemplo, se aventó algunos de Game Tech Juegos tan estúpidos como el de Ahí me sacaron Juegos tan frustrantes como la Rueda de la Fortuna Y ese tipo de cosas ¿Frustrante? Es horrible O sea, no tiene nada No mal Eso sí, nunca he llegado Ahí sí, nunca he llegado A ver qué signo Ah, el Word Maldita sea Maldito Word Pero bueno Mami Este El asunto está en que por eso Lo publiquen con el nombre de Trials Porque ellos no tenían licencia La licencia la van a obtener hasta el Super Nintendo Los de Rare Pero yo creo que sí Es la joya de la corona de Rare en el NES Porque sí fue una maravilla en todos los aspectos Es un track maravilloso Un gameplay muy, muy, muy bueno Yo me acuerdo muchísimo del temita El temita rapeado de la De cuando ponías pausa Ya, se jugó No, he sido también La neta es de los momentos gloriosos de mi infancia Acabó en barras ¿Cuántas sesiones son? Y mi jefa me regañó como Me la pasé como día y medio Jugando Es que sí se salió en perro Creo que son ocho Creo Oye, y la última mona esta ¿Cómo se llamaba? La reina, no sé qué La reina, man Reina sabrosa No, se llamaba No, se llamaba Este juego me muestra Es que la neta El juego no El único pedo del juego Están las motos Los demás normalmente no están bien Dark Queen Las escenas de las víboras Dark Queen No, así las de las víboras estaban bien Pero yo alguna vez Yo alguna vez con Warp Llegué a las víboras Pero así de mundo por mundo No pasé Y a la fecha Lo digo porque Acabo de jugarlo Porque lo conseguí esta semana Y lo acabo de jugar Y no pude pasar Mira, ese nivel Nunca lo había visto en vivo Yo tampoco Nunca lo había visto En mi vida No lo he visto O sea Son de esas cosas Que uno Lo mismo pasa No cree que pasa Sabes cuál tal vez Están perdiciendo No llegué Ah, sí Están bien Nada Están bien No se va a peso Bueno Nunca acabé No, están bien perros Es lo que iba a decir ahorita Hay juegos Por más que tengas timing Es demasiado Es suerte No, también es Exactamente Así como tú decías Irme con la Playstation De chingada A valer madre A todos nos ha pasado Ese momento Tal vez ese fue Mi momento El de nada No chingada Es tu juego Y ya Y vas pasando No, ya ahorita lo pago Y vas pasando Y de repente lo acabas ¿Sabes qué me pasaba a mí? Cuando llegaba Cuando llegaba a jugar Esta clase de Cuando llegaba Cuando llegaba a jugar Esta clase de De juegos Y llegabas frío Te iba mejor en la primera escena Jugando frío Y jugando todo emperrado Porque no pasabas Es una prueba física Esa parte bonita De los videojuegos Antaños Donde Donde estabas Es lo que les iba a decir ahorita Pero no vi a la mamada Como ahorita De los checkpoints Ajá Ese es el punto Que te sentabas Si había Si había Algunos Normalmente A ver Nosotros jugábamos La neta Como somos niños pobres Fuimos niños pobres Jugábamos de renta De juegos Muy pocos juegos Teníamos Cuando estabas Muchavitos Nada más En navidad Te llegaban Sí Están bien perras Pero bueno ¿Y qué sucedía a nosotros? Cuando rentábamos Un videojuego Lo poníamos Lo jugábamos Y normalmente Lo dejábamos Descansar tantito Pero regresabas Al otro día O más tarde Mentalizado En que a ver En que fallé Para ver si lo podías pasar Pero llegabas tenso Ah bueno Y no había la Es que llegabas Con el reto de horas Ajá exacto A ver ya No la voy a negar Y te concentrabas Algo que yo no tengo mucho Y yo lo sé Que era Estar jugando Con una libreta A un lado Para ir apuntando Patrónes Después de esto Sigue esto Después de esto Aquello Mira Porque no había mapas Yo nunca había visto Eso Porque no había mapas No 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 O no había lana Para la club Nintendo También Pero es de dos modos O sea mira Por más que hubiera Un curso en intensivo Por ejemplo Para este juego Si había uno Pero pues al final de cuentas No El curso en intensivo Te puede decir Dónde están los warps Dónde está No sé Tal o cual cosa Pero no te decía Güey sabes que Esto O sea no te daba La pauta para pasar Ese timing Del que hablan Ustedes No te lo daba Ningún curso en intensivo Ningún nada No Pero güey O sea es que Mira el Alfredo Es que cuando te aprendes Ya los Volvemos a lo mismo Era juego de juego Mira el Alfredo Mira el Alfredo Ahí está mira Trepado mira Órale Serpientón loco Y tenías No me acuerdo de esto Eran las cinco vidas Con un truco ¿No? No No las ibas Bueno Pero las ibas Las ibas sacando O puntos Ajá Pero Si te aventaban Los tres primeros niveles Rompiéndole la madre A todos Los dos primeros Rompiéndole la madre A todo lo que se te atravesara Güey No y en la segunda En la segunda escena En la del descenso Con los cuervos Con los cuervos Te podías sacar Las vidas de volada Eso no es problema El problema es que Cuando ibas a las motos Se te acaban todas Pero lo que les decía Es que Nosotros ¿Cuántas veces Estuvimos en nuestras manos Juegos Cuando me llegué En el oeste O algunos otros Que jamás conocimos Del interior del juego ¿No? O sea Nunca llegamos a A acabarlo O sea Nunca avanzamos Del nivel 4 Nivel 5 Nivel 2 Yo a las vibras Llegué una vez Por eso Pero nunca Nunca Es lo que dices Es que nunca Había visto eso ¿Cuántas veces Tu viste el juego En tus manos Y nunca lo llegaste a ver? Este juego Lo renté varias veces Porque también Por lo mismo Es que esto es hasta Por un juego propio Es que aparte Es un muy buen juego Sí, no Todo está bien chido Nada más que Este No, no Pero bueno O sea Yo te digo Fuera de esto Pocas cosas Me gustaban Y me frustraban Tanto a la vez Como esto Battle Toads Es Yo creo que es el Némesis de todos ¿No? O sea Ahí es más Después de años Donde se supone Que ya agarras Nivel gamer De todos modos Te cuesta mucho trabajo Todavía Yo no lo he vuelto a agarrar Yo lo digo Porque lo fue La semana pasada Llegué exactamente Al mismo lugar Donde llegaba Que era esto Cuando me dijo Están bien perras No es cierto La neta Si me costó Como Este Dos veces Tumbarme Los tres puntiños Hasta el último La libre Y acá Todavía me acuerdo ¿Ya hasta dónde llegaste? Ahí Dejé de huevo Porque me quitaba No me pasó Oye Pero este ¿Cuánto se tarda Todo el juego en tiempo? Es cierto Todo el juego completo En tiempo ¿Cuánto te tardes? Son como Yo me aventé Son como chesenas ¿No? Son como Según yo recuerdo Yo les digo Yo creo que en algo Me moría 52 minutos Una hora Creo que sirves Speedroom Están como en media hora En YouTube No No Una de las condiciones Del Speedroom De aventarte un Speedroom Es que te lo viste Desde el principio De volada Están como en 32 minutos Esto quiere decir que Que sin el Speedroom A lo mejor Una hora y media Una hora Feria ¿No? ¿Qué crees? Que este Yo así me llegué a acabar Mario 3 por ejemplo Que era una joya Jugarlo de todos Y no me lo eché Así de Speedroom Me lo eché ¿Despasito? ¿Van? No ¿Neta? Mario 3 era buenísimo A la fecha Y es más Sabes que Que lo llegué a jugar Para más gozo Y te dabas chance De hacer cosas Que no podías hacer Me di chance De jugarlo En Family O una madre Donde podías poner El poder Que tú quisieras Había un truquito Ahí Que bajabas Era abajo Ya O abajo Y sé Pero no sé Qué Y podías ir Escogiendo El El Power Up Que quisieras Yo estaba bueno Hasta incluida La tortuguita Esta De los Los Hammer Brothers Era bien O sea Será mucho timing Pero es demasiado Eso Ustedes sabían Que 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 Este juego Bueno No es este ¿Cuántos juegos De Barretuar Recuerda? Dos Tres Tres Y uno de Arcade Uno de Double Dragon Ajá Ah De Double Dragon Y uno de Arcade Y uno para Entendido yo para Super Luego Ah De Double Dragon Game Boy El de Game Boy Y todavía no lo recupera No se recupera Mi compadre Este Bueno Este mismo para Game Boy Con menos niveles Como era costumbre El Battle Maniacs Double Dragon El de Arcade Pero Battle Maniacs Tiene la versión de Sega Genesis También Dificilísima de encontrar Nunca la he visto yo Y se ve Feísimo Porque el de Super Nintendo Se ve bien chido Y el de Arcade Nunca lo he jugado ¿Tú sí? Sí lo llegué a ver ¿Sabes dónde lo tenían ese? Lo tenían ahí en el Es el mejor Dice Lo tenían en el Estaba Galáctica Y enfrente había un changarrito De maquinitos también De arcades Y estaba ahí Ah sí, es cierto También había ahí ¿Dónde? Donde estaba en la máquina De los Simpsons ¿Dónde? 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 En Plasta Estaba Galáctica Y enfrente estaba La máquina de los Simpsons Porque no estaba Ninguna popular Estaba ahí Y ya después Se la compraron Sí, sí Después la tuvo Galáctica ¿Te acuerdas que Galáctica También tenía una de hologramas? No, que era la onda Porque juegas con hologramas Pero como estaba bien difícil Nadie le entendía Y terminó por no pegar Como la de ¿Cómo se llama esta? Que era en caricatura Estaba en Esa está en Circus Dragon Slayer Dragon Slayer Que también Era muy chida Pero nadie le entendía Todo un nombre Y costaba bien caro Sí, como tres Dos, tres Y nomás tenía un bicho botón Sí Pues era el de timing Nada más Son puros QuickTime Events Bueno, en ese momento No se eran QuickTime Y nadie sabía que era Un QuickTime Event Exacto Pues no existían siquiera Este, pero sí O sea, por ejemplo Ahí O sea, yo Yo deduzco Está maravillado Por el juego Yo deduzco que el güey El güey que está jugando aquí Que es un Speed Room Por cierto Ajá Ándale, o sea Tiene que tener Tanto conocimiento el juego Yo no conozco a nadie Inclusive, güey Que domine el juego Deja tú que se lo Deja tú que este Que lo domine Que se lo acabe Así con aquella facilidad Pues yo nunca he visto Que alguien lo juegue También No, que alguien lo juegue Para acabarlo Yo no lo he visto Y yo conocí varios compas Que tenía en el juego Yo siempre lo quise Y ahora Apenas Qué bueno Es una plataforma De simbiosis Con este Madre Del Piramop Y este Aparte de los No tiene nada de plataforma Digo, no tiene nada De lo de las carreras Por ejemplo Pues sí es plataforma Combinado con Ustedes díganme qué Carreras Carreras Pero carreras Contra la estúpida Máquina Que no manches Contra el scroll Contra el escenario Y a estas serpientes Que no tenían A ver ¿A qué se te recuerda? O sea No hay un A una película Muy chafa Que tiene como tres Anaconda ¿Sabes de qué me recuerdo Esto? De ciertas escenas De Megaman En la que tenías Que ir a una plataforma Y este En determinado En determinada pantalla Tenías que Pues sí Eso es lo único Que me recuerdo Porque realmente Yo no me acuerdo Algo parecido A esto En esto a lo mejor Sí, ¿no? Porque había muchos Juegos de carreras Que tenías que esquivar No con tanta precisión Como este No, este tenías Que ser exacto No tenías Nada de margen De error O muy Muy pequeño Saben también Pero eso no sé Si les gustan A ustedes Creo que no Los del Gradyus Gradyus Con el El timing No me gusta Los de la besitas A mí algunos El timing que tiene Gradyus Si traigo ganas Sí Gradyus está bien Perro también No, Gradyus Y Axley Y toda esa clase de juegos Sí Perrísimo Yo tengo algunos Forzaron a dos A mí se me hizo innecesario También Sí, eso lo recuerdo Si no existía No pasaba nada Exacto Pero bueno Pues ya nos vamos Gradyus Ah, ok Despídate Sigue extasiado Luis O'Neill Sí, no Impresionante Bueno, pues gracias Con Valor Yo lloré De frustración Sí No, yo no me acuerdo Si tanto Pero sí Yo sí Muy encabronado Muy encabronado Yo sí abrenté el control Todavía la semana pasada Y también Creo que a todos Nos ha pasado Si no yo voy a salir Y lo reconozco Que hay juegos Lo reconozco Tío 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 Gracias.